Esto que estamos viendo es una bobina de Tesla, desarrollada evidentemente por Nikola Tesla a finales del siglo XIX. Al tomar un alambre y enrollarlo sobre un cuerpo se va a obtener una bobina. Si hacemos pasar una corriente por el alambre se va a generar un campo magnético. Si después de lo anterior acercamos una segunda bobina a la primera, en la segunda se va a producir una corriente eléctrica por un fenómeno que llamamos inducción. Es por esto que luego hay quienes le llaman bobina o inductor, pero la verdad es que para mí es lo mismo. ¿Y dónde hemos visto algo así de vistoso antes? ¡Ah claro! Entre los usuarios de la fuerza del lado oscuro. A esto le llaman force lightning, aunque claro que ellos no son bobinas. Y en español este concepto se llama relámpago de la fuerza. Con este vídeo inicio la pequeña serie en la que hablaré específicamente sobre la fuerza en Star Wars desde una visión de la física. Tengo que admitir que yo soy de ese grupo de personas que se decepcionó cuando pasamos de la cita de Obi-Wan. La fuerza es lo que da a los Jedi su poder. Es un campo de energía creado por todas las cosas vivas. Nos rodea y nos penetra. Mantiene a la galaxia unida. A la explicación de Qui-Gon. Los midichlorianos son formas de vida microscópica que viven simbióticamente en las células de las cosas vivas. Si están presentes en un número suficiente, permiten al huésped percibir la fuerza. O sea, pasamos de algo que estaba al alcance de todos con entrenamiento a un montón de bichos microscópicos que si tenías suerte de tener en altos números, podrías resultar un usuario de la fuerza. Pero concediendo a George Lucas el beneficio de la duda, quiero pensar que en realidad lo que ocurrió es que él quería aprovechar a Star Wars para enseñarnos biología, porque casualmente midichlorianos suena parecido a mitocondrias. Y como todos sabemos, las mitocondrias son organelos dentro de las células eucariotas y justamente son quienes suministran la mayor parte de la energía en la respiración celular. Se les considera centrales energéticas de las células y sintetizan ATP a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. Voy a dejar para otro momento esta discusión más profunda sobre las mitocondrias para regresar al tema de la fuerza. Una de las demostraciones más impresionantes del uso de la fuerza en la trilogía clásica de Star Wars es cuando el Emperador hace uso del Relámpago de la Fuerza contra Luke, y entonces vemos a Darth Vader redimirse, defendiendo a Luke y arrojando al Emperador por el eje del rector. Cuando Vader salva a Luke y carga al Emperador justo antes de arrojarlo, el Relámpago de la Fuerza que está emitiendo el Emperador ahora afecta a Vader, y podemos ver entonces cómo los circuitos del traje se dañan y también nos permite ver parte de su esqueleto. En la precuela, cuando Palpatine usa los poderes contra Mace Windu y él se los deflecta, podemos ver cómo hacen envejecer al propio Palpatine. Pero volvamos a la escena en la que el Emperador ataca a Luke. En ella se encuentran a una distancia más o menos de 3 metros. Patrick Johnson, autor de uno de los libros sobre física de Star Wars, supone que el gas en el cuarto de trono tiene una densidad semejante a la de la Tierra, y basado en esto calcula que se necesitan más o menos 9 millones de voltios para crear este arco que vemos capaz de sostenerse toda esta distancia. Para que te des una idea, es el equivalente a juntar 6 millones de baterías doblea. Claramente esto es MUCHA energía, sin embargo lo que más llama la atención de esta escena es que siendo un rayo que parece eléctrico, pueda controlarse para que esta energía no se comporte como normalmente una corriente eléctrica. ¿Y qué quiero decir con esto? En la naturaleza normalmente se siguen las rutas energéticas más cortas, lo que implica menos esfuerzo. Cuando cae un rayo del cielo, el punto en el que vemos que se une con la superficie terrestre es el punto más alto, ese es el principio funcional de los pararrayos. En la escena del emperador Iluk, el cuarto del trono tiene un aspecto relativamente metálico. Dirigir el rayo debe implicar mayor esfuerzo que solo permitirle encontrar la ruta más cómoda, de otro modo dejaría de ser impresionante el poder si en lugar de atacar a quien esperas, resulta que el rayo eléctrico encuentra una ruta más sencilla para hacer tierra quizás junto a ti. En cualquier caso, suena una tarea muy desgastante el poder manejar tanta energía. Quizás por eso es que Palpatine envejece cuando Mace Windu le contraataca. Cuando a una persona literal le cae un rayo, le provoca quemaduras diversas. Y en el caso de aquellos que desafortunadamente fallecen, esto puede suceder porque esta corriente eléctrica pasa por el nódulo sinoatrial. Este nódulo, también llamado sinusal, es una pequeña masa de tejido especializado, localizada en la aurícula derecha del corazón. En un adulto, el nódulo sinusal genera un estímulo eléctrico regularmente de 60 a 100 veces por minuto, igual que los latidos. Ese estímulo eléctrico viaja a través de las vías de conducción y hace que las cavidades inferiores del corazón se contraigan y bombeen la sangre hacia afuera. Cuando pasa una corriente externa por aquí, puede alterar o hasta quemar el nódulo. También por esto, porque el corazón se regula con una pequeña corriente eléctrica, es que cuando alguien sufre trastornos en su ritmo cardíaco, se utiliza el famoso desfibrilador que se ha vuelto muy famoso en la televisión. Por cierto, que no se puede aplicar cualquier corriente de cualquier manera que se nos ocurra. El punto es sincronizar la actividad eléctrica del corazón. Por otro lado, cuando una persona se electrocuta con corriente directa, sus músculos se contraen y así se quedan. Cuando se electrocuta con corriente alterna, los músculos sufren espasmos con la misma frecuencia que esta corriente. Entonces, observando la reacción de Luke, yo creo que está siendo atacado con una corriente alterna de baja frecuencia, más o menos como de 1 Hz, porque su reacción sucede más o menos una vez por segundo. Para que te des una idea, la corriente ordinaria en casa es de 60 Hz. Pasemos ahora a la parte en que Vader sostiene al emperador y vemos como su traje empieza a sacar humo y hasta le podemos ver los huesos. Esto podría ser una exageración cinematográfica. O quizás lo que sucede es que los electrones de alta energía están liberando rayos X. En términos generales, los rayos X se utilizan para poder visualizar nuestros huesos. Pero no creas que tal cual cuando nos lanzan rayos X podemos ver directamente los huesos en nuestro cuerpo. Lo que se hace es poner el emisor, nuestro hueso y una placa sensible a los rayos X. Entonces, parte de los rayos X atraviesa nuestro cuerpo sin problema, pero el calcio en nuestros huesos absorberá parte de los rayos X. Esto hace que esta luz no atraviese la película. Entonces, una parte de la película queda clarita y otra oscura. Así es como podemos tener la radiografía, que representa lo que tenemos debajo de nuestra piel. Entonces… quizás la película con la que se grabó esta escena no era una película ordinaria y era sensible a los rayos X. El problema aquí es que al menos la película terrestre que usamos para tomar las radiografías es más sensible a la luz visible que a los rayos X. Lo más que puedo decir entonces es que está complicado haberle podido ver la estructura ósea a Vader en esa escena. Y bueno, definitivamente es lógico que los circuitos del traje de Vader se dañen con ese sobrevoltaje. Es una lástima que al diseñar el traje no se les ocurrió ponerle una estructura tipo jaula de Faraday. Considerando el mal carácter de Lucid, yo hasta pensaría que el gran villano de estas películas es quien escribió los requerimientos técnicos… quizás por negligencia o hasta maldad… quizás y sin intención de ser completamente conspirafóbicos… esto de diseñar el traje de Vader sin tomar en cuenta que quizás alguna vez el otro Sith existente iba a enojarse con él y aventarle unos rayitos… fue una manera de prever que así se iba a poder deshacer de él… Nunca lo sabremos… La próxima semana tenemos una colaboración con temas ambientales y después seguiremos con esta serie dedicada a la fuerza de Star Wars. Si te gustó este video recuerda suscribirte y darle click a la campanita para que se te avise cuando haya más contenido en este canal. Te invito también a que conozcas mi segundo canal, el aula de Cinta Reyes, donde explico conceptos orientados a ingeniería química. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!